Presenta Buenas noches Está conmigo y agradezco al senador Javier Lozano El autor intelectual de la extinción de la compañía de luz y fuerza del centro Y quise platicar contigo senador Porque me desconcertó lo que la semana pasada se anunció como un arreglo Entre el gobierno federal y lo que queda del sindicato mexicano de electricistas En algo que fue presentado como una jubilación de 1400 ex trabajadores Y según yo, pues los jubilados ya están jubilados No puede haber más jubilados Si estaban trabajando es que no tenían edad para jubilarse ¿Me puedes ayudar a entender esto y para comprenderlo con la audiencia? Y gracias por la invitación, como siempre Carlos, buenas noches a todos Mira, lo que se anunció la semana pasada Y que luego Martín Esparza y el sindicato mexicano de electricistas Intentan exponer ante sus huestes En realidad es un acuerdo ilícito, válido Basado en el decreto de extinción de luz y fuerza del centro de hace poquito más de cuatro años Y que no es otra cosa más que entregarles su indemnización, su liquidación A 1400 de los 15772 ex trabajadores que se mantenían en resistencia Que no han querido cobrar su liquidación Pero que ahora, pues, por sus circunstancias personales Han aceptado cobrarla Y luego todos ellos Cobrarla en abonos, digamos No, 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 no Cobrarla en unas horas a veces Y luego depositar todos esos fondos Para hacer una reserva en agroacenex Y generar rendimientos Y entonces hacer algo muy parecido a una fore Es una cuenta, ¿no? De retiro Para quedar pensionado Exactamente Con su propio dinero Entonces, lo que hace el manoso de Martín Esparza Para variar Es que sale y dice El gobierno me acaba de reconocer La jubilación de 1400 compañeros No es cierto Y nos van a dar 15 mil pesos mensuales No es cierto Ni una cosa ni la otra No se reconoció jubilación ¿Por qué no se reconoce jubilación? Porque para haberse jubilado Al día 10 de octubre del 2009 Debieron haber alcanzado O antigüedad O edad de jubilación Según el contrato colectivo de trabajo Quienes ya estaban jubilados Eran 23 mil 223 Y ellos siguen recibiendo Puntualmente Su pensión Ahora, por cierto En transferencia electrónica En su cuenta bancaria Antes tenían que ir al edificio A cobrar en efectivo Pero quienes no alcanzaron Incluso hubo gente Que quedó una semana De jubilarse Pero no podíamos reconocer Ni entonces Ni ahora A alguien como jubilado Que no haya alcanzado O la antigüedad O la edad Entonces ¿Cuál es el beneficio Que les asiste O que les corresponde? Pues cobrar una liquidación Un poco más amplia Por el tiempo trabajado Déjame decirte El promedio De liquidaciones Que se le ha entregado A los extra trabajadores De los Cifras del Centro Desde la extinción Es de 435 mil pesos Por persona 435 mil Ahora A los que mejor les fue Por nivel Y antigüedad Fue hasta nueve años De salario integrado Nada mal Digamos En términos de una liquidación ¿Qué es lo que pasa? Que sale el marco Y dice Este gobierno es sensible Me acaba de recordar Jubilaciones Que no me había reconocido En el anterior Y me va a dar 15 mil pesos mensuales Lo de los 15 mil pesos Es un cálculo Que él solito hizo ¿Y por qué? Porque no es lo mismo Alguien que tenía Un nivel salarial De 12 mil pesos O de 15 mil pesos al mes Que uno de 25 mil O el que tuvo una liquidación Por 20 años de servicio Que uno que la tuvo Por 10 Entonces Quizás el error De la Secretaría de Gobernación Es haber hecho Todo un show Todo un evento Para presentar esto Como un gran acuerdo Cuando en realidad Era la continuación De estos 28 mil 742 extrabajados Que ya habían cobrado Su liquidación De los 44 mil 514 Que inicialmente Estaban Digamos Al momento de la extinción El 65% Sí cobró su liquidación O se mantuvieron En resistencia ¿Por qué mantenerse En resistencia? ¿Por qué? Pues porque Los han venido Alimentando la esperanza De que ya verán Que vamos a revertir El decreto de extinción Ya verán Que la CFE Los va a reconocer Como patrón sustituto Ya verán Que les van a pagar Sus salarios Caídos Y nada de eso Y nada de eso No ha sido cierto Ni será cierto Entonces Sí se anunció Que el gobierno federal Verá la manera De recontratar O de alentar La creación De empresas Digamos que presten servicios A la comisión Real de electricidad Pero al parecer La comisión No requiere de tanto No mira No solamente De los Antes Lo que hacía Con 44 mil 514 Trabajadores Luz y fuerza del centro Hoy lo hacen 12 mil Antes Hacíamos transferencias Por 42 mil millones De pesos Al año Y creciendo De subsidio A Luz y fuerza del centro Para que existiera Y hoy ya no hay Esa transferencia De dinero Que son 42 mil millones De pesos Hay que recordárselo A la gente Dos presupuestos Anuales De la UNAM Completitos Dos veces Algo seno Algo sabes Porque ustedes Además fueron los que Aquí en Milenio TV Fueron los Los que primero Cubrieron la nota De la extensión Aquel 10 de octubre Del Que por cierto Fue a México Contra El Salvador Ganamos en el Azteca Pasamos al Mundial Estaba la gente muy contenta Porque ahí sí Estaba cuando vienes A la selección nacional Mario Lozano Fue Una especie de CD-ROM De datos Pero yo también Tengo este Javier ¿Qué? Y él es Me pide Tu juicio político Sí Porque eres Un émesis Tú eres El autor intelectual De ese decreto De extinción ¿Pero juicio político ¿Por qué? O sea ¿Algo habrás hecho? Mira La verdad es que Yo lamento mucho Dice Es que es buenísimo Perdón Pero lo tengo que leer Si está Un político Javier Lozano La changa La changa ¿Por qué no El chango? Pues quién sabe Pianista Futbolista Y político Fracasado Pues la verdad es que Para ser pianista Puede que Pianista y futbolista Sí porque No son tan buenos Me gusta mucho Pero para político Fracasado ¿Quién sabe tanto? Eso es publicidad gratuita Esto que lo están colgando Los postes Aquí en la Ciudad de México Y les que voy En estos Volantes y tal Están muy enojados Conmigo La dirigencia Del ESME Y mucha gente Del ESME Pero nunca Podrán decir Que les he hablado Sí Sin verdad Yo siempre Les hablé de hecho Y le dije a Martín Esparza Varias veces Martín Esto es insostenible El presidente De la república Lo conoces poco Pero va a tener que tomar Una decisión Prefiere tomarla junto Con el sindicato Para modernizar Para darle productividad Para generar ahorros Para cancelar vacantes Para realizar tu régimen De jubilaciones y pensiones Todo esto No hubo manera Y pues la verdad Es que un presidente Que en el 2000 Por cierto El año De la crisis económica De la influenza Que perdimos A las elecciones Que aumentaron Los impuestos O sea Todo En el peor momento De su popularidad Tomó una decisión Responsable Y sabes por qué Lo hizo Porque dice Yo no tengo cara Para pedirle A los mexicanos Un mayor sacrificio Porque ahí sí Había necesidad De aumentar impuestos Porque se nos habían caído Las finanzas públicas Porque no había recaudación Por la crisis No tengo cara Para pedirle a la gente Y a los mexicanos Que me den Más sacrificios Si yo tengo aquí Este elefante blanco Que estoy manteniendo Con 42 mil millones De pesos al año Y tomó Esa decisión Pertinente Valiente Y congruente Jurídicamente valida Porque la Suprema Corte De Justicia De la Nación Por unanimidad De votos del Pleno Avaló El decreto de extinción De Luz y Fuerza Pero a ver Javier Esto no es la tribuna Del Senado Yo te pido Que no te comas La conversación Algo tengo que decir Son 15 minutos Y tú no paras de hablar Me tienes que dejar A mí también lo puedo Ya te conocemos Y yo te pido Que le recuerdes A la audiencia La compañía de Luz y Fuerza Donde tengo entendido De cada peso No sé si de su presupuesto O de lo que recaudaba Por el cobro De la energía Gastaba Tengo entendido Alrededor de 70 centavos Para cada trabajador Y el dato Que también Conservo Es que Petróleos mexicanos Gastan como 3 o 4 centavos Por cada trabajador ¿Qué tan incosteable Deberá ser A la compañía de Luz? Era absolutamente incosteable Por eso era el subsidio O sea Tú imagínate Siendo monopolio En un servicio público De primera necesidad El que no puede prescindir nadie ¿No? Perder dinero Y perdían dinero Porque más de la tercera parte De la energía Que le compraban a la CFE Porque ellos no generaban Su propia energía O ganaban un poquito En realidad Todo lo compraban A la CFE en bloque Y eso De lo que compraban Perdían en el camino O por corrupción O por ineficiencia Más de la tercera parte ¿Qué empresa Puede subsistir Pagando 100 Y teniendo 66 Para vender Y venderlo además Con una tarifa Pues castigada ¿No? Y con unas ineficiencias Bárbaras Porque hubo un contrato Colectivo muy pesado Y tal Tenías muchísima gente Por ejemplo No podías tener vacantes ¿Cómo no podías tener vacantes? Cada vacantes Tenías que ocupar Inmediatamente Y a mayor demanda Del servicio Tenías que crear Nuevas plazas Fíjate Contrario al criterio Digamos De productividad Obvio ¿No? Entonces Y todas esas plazas Se tenían que ocupar Con la autorización Del sindicato mexicano De electricistas Yo recuerdo Un fenómeno Que me hace Recordar Lo que cuentas En el instituto mexicano Del seguro social Había problemas Como este En el área Por ejemplo De química sanguínea Había digamos Por turno No sé Digamos Diez personas Pero con las nuevas Tecnologías De La ciencia Médica Ya En cada turno Podían estar Solo dos Y era un lío Sindical Bárbaro Porque decían No Necesitamos Diez plazas Donde solo Hacía Falta dos Es correcto Entonces Fíjate que aquí Por ejemplo Tenías un chofer Pero el chofer No podía caber La llanta El que llevaban De la llanta No podía poner La escalera El que pone La escalera Se podía subir Por la línea Claro Por el cable Entonces Parecen carros alegóricos Las camionetas De los hijos En el centro Porque traían Una bola de personal Ahí Una especialidad En el trabajo La materia de trabajo Famosa Entonces Era justosísimo Y no había manera De revertir esto Porque además Se jubilaban De veras Literalmente Muchos antes De los cincuenta Y una jubilación Muy tempranas Y además Se entendían Como si hubiera sido Un despido Una salida obligada Entonces Te indemnizaban Con salario integrado Con el último Entonces La verdad De las cosas Y También hay que decirlo Los directores Pues quienes pasaron Por la mesa Pues jugaban También con dinero ajeno Por eso es tan fácil Que en un contrato colectivo De una parestatal Aumenten lo que sea Pues total Pedimos al presupuesto Y lo que no nos alcance Cobramos impuestos Como lo están haciendo ahora Eso es lo que no puede ser Por eso fue una decisión Oportuna Valiente Pertinente Y legal De Felipe Calderón Lo dice Javier Lozano Némesis De Lesmé Quien como secretario Del trabajo Fragó La extinción De Luz y Fuerza Muchas gracias Javier Carlos Gracias Y a veces Buenas A continuación Milenio Noticias Con Ciro Gómez Leiva Porque la historia Cambia minuto a minuto Milenio Televisión Más 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 Ven y disfruta todo lo que este año, la tradicional Freda San Francisco Pachuca Hidalgo 2013, viene para ti, juegos mecánicos, atracciones y mucho más. Además, grandes artistas estarán presentes en el Palenque y Teatro del Pueblo, del 26 de septiembre al 20 de octubre. Ven a la Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo 2013. ¿Qué son los kilómetros Premier? Los kilómetros Premier son recompensas, que acumulamos al presentar la tarjeta Club Premier, cuando compramos el súper, un café, cargamos gasolina, compramos los útiles o volamos por Aeroméxico. Todos los días ganamos kilómetros Premier, que podemos convertir en experiencias únicas. Cada vez son más los establecimientos donde acumulas kilómetros Premier. Club Premier te une con tus sueños.